Hola, mucho gusto. Soy María Camila Ruiz, gerente de mercadeo de Heinsens Colombia y de Relaciones Públicas. María Camila, bienvenida a nuestro espacio de esta alianza informativa de entrevistas TIT. Cuéntanos, por favor, cuál es el valor agregado que Heinsens ofrece en el mercado colombiano y cuánto llevan en el país de manera oficial. Nosotros llevamos tres años oficialmente en el mercado colombiano, pero tenemos 50 años de trayectoria en el mercado mundial. Nuestra oferta en el mercado colombiano es ofrecerle a todos los usuarios los mejores productos en tecnología, calidad, al mejor precio posible. ¿Qué productos integran el portafolio de Heinsens actualmente en el país? Tenemos una línea de televisión y audio, electrodomésticos y aires acondicionados. ¿Cómo integran nuevas tendencias tecnológicas como la inteligencia artificial o el internet en las cosas al portafolio que ustedes ofrecen? Bueno, nuestros productos tienen mucha innovación, han sido desarrollados con tecnología de vanguardia. Tenemos en nuestra línea de televisores sistemas operativos que le facilitan la vida a las personas. Uno de nuestros sistemas operativos es Vida, es un sistema fácil, rápido de usar y de manera asequible, incluso puedes con el control del televisor decir hola, quiero ver Netflix y automáticamente se reproduce. Y tenemos también una línea con Google TV que facilita la vida a los usuarios de forma rápida y sin tantos compliques. Hay un punto muy importante en el campo de la tecnología y es la garantía. ¿Qué tipo de garantía ustedes ofrecen en el país y cómo manejan el servicio post-venta de cara a todas las personas que confían en la marca y compran un producto Heinsens? Muy buena pregunta a nosotros. Creyendo en nuestra promesa de valor en nuestro producto de tecnología de vanguardia, hemos introducido al mercado tres años de garantía en algunas de nuestras referencias, puntualmente para modelos UHD, ULED 4K, siendo la marca que mejor garantía ofrece en el mercado colombiano. Dentro de la tecnología es fundamental la inversión y el desarrollo. La innovación es un producto y es una manera fija de llevar nuevos productos a los mercados y de ofrecer y de suprir necesidades para los clientes. ¿Qué visión tienen desde Heinsens de la innovación y el desarrollo y cómo imprimen toda la investigación que ustedes realizan desde casa matriz para traer productos de calidad al país? Nosotros constantemente estamos realizando grandes inversiones en investigación y desarrollo. Destinamos el 5% de nuestras utilidades a este campo. Tenemos más de 160 países que creen en nuestra propuesta de valor y tenemos más de 7 centros de investigación y desarrollo en diferentes partes del mundo comprometidos con ofrecer la mayor calidad a todos los usuarios. Si bien no es el único producto que ustedes traen al país, los televisores quizás son ese punto de referencia que Heinsens tiene en Colombia para ofrecer una propuesta de valor diferente en el país. ¿Cuál es la diferencia de los televisores y de la tecnología de Heinsens comparado con otras marcas que hay en Colombia? Bueno, mira, nosotros tenemos nuestros propios sistemas operativos, uno de ellos es Vida. También tenemos una tecnología que es ULED Quantum Dot, una tecnología con muchos patentes a nivel de desarrollo, de innovación, que ofrecen la mejor experiencia de calidad visual y de entretenimiento a todos los usuarios. Y aparte de los televisores, porque evidentemente son los productos que brillan como marca, ¿qué otros productos están ofreciendo el país en ese camino definido de armar un ecosistema propio de marcas? Tú lo has dicho, en el compromiso de brindar al usuario la mejor experiencia de entretenimiento, no solamente en audio, sino en el hogar, hemos introducido diferentes líneas de negocios y de portafolio. Actualmente tenemos electrodomésticos donde encuentras neveras, congeladores, nevecones y diferentes refrigeradores. Y tenemos un área también dedicada al desarrollo de aires acondicionados. Toda la parte de soluciones para climatización, sea de hogar, de empresa. Si quieres, no sé, tener un ambiente mejor de confort en la habitación de tu casa o en toda la sala de tu hogar, nosotros tenemos el portafolio disponible para eso. María Camila, hemos visto en esta línea informativa con Bruce también, hemos visto y nos ha llamado la atención esa oferta de valor que ustedes han presentado en el mercado con una pantalla de 100 pulgadas. Es un producto muy completo, pero que también tiene un precio muy competitivo y un bundle que sin duda es llamativo y por supuesto los amantes del gaming también se van a enganchar. Cuéntanos por favor características de este nuevo televisor, algo general y esa oferta que ustedes están ofreciendo al mercado colombiano el día de hoy que estamos grabando esta entrevista. Nuestro más reciente lanzamiento, el televisor de 100 pulgadas con tecnología OLED 4K. Tú lo has dicho, es un televisor con muchas innovaciones, con mucha tecnología, tiene 144 Hz para los amantes de los videojuegos, esto es súper clave y además promete la mejor experiencia visual y entretenimiento, por ejemplo, para esta temporada futbolera. Este televisor, además de ser de 110 pulgadas, es un televisor muy delgado, con diseño minimalista, con muy buena tecnología en Quantum Dot Color. Quantum Dot Color es una tecnología que brinda a los usuarios una mejor experiencia visual y percibe más de mil millones de colores. Entonces sentarse realmente como si estuvieran en la sala de cine, en su casa, en su hogar y la oferta precio-calidad es excelente. Nuestro televisor está alrededor de 16 millones de pesos en el mercado colombiano, actualmente estamos ofreciendo por la compra de este televisor un Xbox Serie X para todos los amantes de los videojuegos, envío gratis e instalación premium. Perfecto, y muchas personas que están viendo esta entrevista, tanto en Tecnóxica como en Tecnobus, han visto que durante toda nuestra charla hay una copa al costado derecho de las imágenes. Mucha gente dirá, ¿esa copa qué es? ¿qué está pasando? Y es que les contamos que HiSES es patrocinador oficial de la UEFA Euro 2024, esa es una réplica del trofeo que se le entregará al campeón en el mes de julio en Europa, en el torneo que se realizará en Alemania. María Camila, ¿cómo desde HiSES Colombia fortalecen la comunicación con esta alianza tan importante que tienen con UEFA, que por supuesto viene de años atrás? Mira, tú lo has dicho, es la mejor alianza que tenemos ahorita en el mercado y es a través de la cual queremos ofrecerle a los clientes la mejor experiencia visual. El compromiso de la marca con este tipo de alianzas es poder llegar a todos los hogares colombianos para que disfruten de un torneo lleno de emociones y a la mejor calidad posible. Nuestra alianza no solamente comprende el entretenimiento visual o conectar a las personas con el deporte, sino que hemos desarrollado diferentes tecnologías y hemos introducido un nuevo portafolio al mercado colombiano para que puedan disfrutar realmente de este evento sin precedentes. Un evento que estamos emocionados por dar inicio, ya comenzamos la comunicación, tenemos visibilidad en punto de venta, hemos hecho diferentes acciones. De hecho, algo súper destacable más que esta hermosa copa que tenemos acá de réplica es nosotros hemos también realizado un acuerdo con dos embajadores a nivel mundial, uno de esos es el icónico arquero Iker Casilla que trabaja con nosotros de la mano, que quiere llegar a todos los hogares colombianos y a nivel mundial con este emocionante trofeo y con obviamente todos los equipos que representan esta gran competición. Y complementa ese convenio comercial con Manuel Noia también. Así es. La marca es referencia oficial de la marca. Hubo una noticia en los últimos días muy interesante y me gustaría saber la opinión desde Hisense Colombia. UEFA los designó como proveedores oficiales de pantallas del VAR. Creo que es algo relevante que hay que comunicar y desde Hisense Colombia cómo determinan, cómo observan esta alianza tan importante y este voto de confianza que UEFA les da. Tú lo has dicho, es un voto de confianza. Realmente ese es el resultado de compromiso que tenemos con el mundo entero, con el mercado colombiano y los 160 países en donde estamos. Que la UEFA nos reconozca a nosotros como patrocinadores oficiales de pantallas para el VAR muestra y es indicio de la tecnología tan grande que tienen nuestras pantallas para desarrollar. Además, como dato curioso, en el estadio del PSG nuestras pantallas también acompañan la emocionante emoción, perdón ser redundante, pero digamos ese emocionante camino desde que ingresas al estadio, vives la experiencia con las pantallas LED. Entonces es un logro más, es un hito muy importante para nosotros donde realmente son unos validadores gigantes a nivel mundial del tipo de tecnología e innovación que estamos adaptando a nuestras pantallas y fabricando. María Camila, te vamos a proponer un reto. Quizás va a ser un poquito complicado para ti, pero bueno, vamos a darlo. Tú estás muy comprometida con la marca, vives y respiras Hisense, eso nos hemos dado cuenta a lo largo de mucho tiempo, pero queremos sacarte, yo sé que es difícil sacarte un momento de ese papel de comunicaciones, de marketing de la empresa y si tuvieras que elegir un producto como usuario de tecnología, no como parte de alguien de Hisense, ¿qué producto de Hisense elegirías y por qué? El de 100 pulgadas. Yo soy apasionada del fútbol, del deporte, me encanta, soy feliz viendo a Cristiano Ronaldo, a todos los jugadores, tanto del fútbol europeo como del colombiano y ahorita pues tenemos a nuestra selección Colombia en uno de los eventos más importantes. Yo me imagino viéndome la final de la Copa América, de la Eurocopa, en una pantalla de 100 pulgadas, casi que viendo pues ahí a los jugadores con los colores de la selección, es el producto que realmente yo elegiría para disfrutar y tener un ambiente de entretenimiento en casa. Y para seguir hablando de la Euro, un torneo tan importante, ¿tienes algún candidato para campeón? Bueno, varios, digamos, por gusto, por pasión, o de pronto también por temas familiares, me gustaría ver a Italia, pero yo creo que puede ser un Alemania de pronto. Sí, el local. Es uno de los de pronto más preferidos de muchas personas, pero me encantaría a nivel personal ver a Italia. Qué bueno enlazar la tecnología del fútbol, pasión que nos mueve, pasión que nos une. Y María Camila, agradeciendo tu tiempo para cerrar, seguramente muchas de las personas que vieron esta entrevista quieren conocer más de los productos de Hisense, ver dónde los pueden encontrar, dónde pueden comprar productos Hisense, dónde pueden encontrar más información, redes sociales, para que la gente se dé la oportunidad de seguirlos conociendo y de adquirir sus productos y de probar que ustedes han demostrado que tienen calidad, innovación y, por supuesto, productos accesibles para todos los colombianos. Los usuarios y los colombianos pueden encontrarnos ahorita en los principales retailers del país, Éxito Falavela Sencosud. También tenemos un amplio portafolio en el canal tradicional y en el canal Mayoristas. Pueden consultar nuestros productos en www.hisense.com.co. Ahí encuentran todo nuestro portafolio, no solamente portafolio de productos, sino nuevas noticias, nuevos desarrollos en tecnología. También pueden responder preguntas que tengan, por ejemplo, cerca de los productos, qué tipo de aire acondicionado necesito para mi hogar, qué tipo de televisor es el más conveniente para... Yo, que soy una persona apasionada de los videojuegos, que me encanta el deporte, nos siguen en redes sociales arroba Hisense.co. De hecho, en este mes vamos a tener muchas noticias, muchos eventos. Evidentemente, con el patrocinio de la Eurocopa se vienen grandes cosas para la marca en este año. Y desde ya, en Entrevistas Tait, les deseamos muchos éxitos en estas campañas que están emprendiendo y que todos esos objetivos de marca que tienen, desde el lado comunicacional y desde el lado de ventas, se cumplan. María Camila, muchísimas gracias. Sabemos que esta va a ser la primera de muchas oportunidades en donde vamos a llevar la información de valor a nuestras audiencias y donde seguramente vamos a construir una alianza a largo plazo con ustedes. Muchísimas gracias. Y si quieres cerrar con un mensaje, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias a ustedes primero por la invitación, por llevar tecnología al mercado colombiano del mundo y por destacar esa tecnología, esa innovación que los usuarios pueden adquirir al mejor precio y con la mejor calidad en el mercado. A los colombianos que se gocen en el torneo de la Eurocopa, que disfruten nuestros productos y cualquier cosa, estamos siempre ahí. Algo que quisiera agregar que de pronto se nos quedó por fuera y es nuestro servicio postventa es local. Cualquier duda que tengas sobre los productos siempre estamos dispuestos a responder. Gracias.